La dignidad está en nuestras manos. PRT. Algo de villerismo deberá querer decir, yo no lo sé en este momento. Lo voy a decir realmente. ¿Puedes ser más villero? ¿Por qué tienen? ¿Qué derecho tienen de pintar la pared de otra persona? ¿Tan villeros pueden ser? ¡Qué revolución! ¡Qué dignidad, hermano! Ya desde que estás pintando eso, perdiste toda dignidad. Tienes que dejar de festejar las estupideces, si querés. Dignidad. Estúpido. Dignidad. Estúpido. Dignidad. Estúpido. ¡Qué! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Llegó el día parecía que no iba a pasar nunca pero volví a pasar volví a cuartel quinto el que lo quiera creer que lo crea el que no lo quiera creer que no lo crea pero volví a cuartel quinto ahora les voy a decir en que calle estoy no creo que este video vaya a ser tan épico como el aquel video de cuartel quinto pero bueno, estoy en cuartel quinto estoy a unos 45 kilómetros de la capital más o menos 40 esto es partido de Moreno esto es partido de Moreno la localidad es cuartel quinto la localidad es cuartel quinto la localidad es cuartel quinto el GPS me quiere hacer volver para atrás yo no quiero yo entre por acá y yo salgo por acá a mi no me vengan cosas salgo que sea falta aquella puedo llegar para atrás la calle bueno la calle GPS es un p*** ese no te dice la calle porque como ves seguramente estoy yendo en contramano el Waze cuando vas en contramano se pone en p*** no te toco a ver ahora la toma esta esta es Miguel Lilo y la que viene es Sixto Olluela bueno dentro de todo Partel Quinto tiene esta calle es otra parte de lo que yo mostre aquella vez no hay que mandarse al cielo hermano no, yo aca no me mando enemigo vení con una orden de cuatro jueces me voy a mandar que dices a vos te pareces me da un trafico aca y podrian hacerle un asfalto esta gente esto es un desastre gente realmente esto es Partido Moreno localidad de Cuartel Quinto la verdad impresionante no se si tiene que ver no se si tiene que ver parece que no esta es la calle Calixto Olluela y yo voy 5 cuadras yo pensé que esto no lo iba a volver a hacer nunca más realmente pero bueno se dio se dio la situación la circunstancia esto me parece que esta muy chopija porque se deben pasar camiones por ahí ve lo que es esto es paraguayismo puro a mi a mi nadie me va a decir que esto no esta todo tomado o bueno que lo digan yo no me lo creo no se porque tengo que atravesar de esta manera no se porque el Waze me hace hacer este camino realmente tampoco esta tan malo pero esta marcada la goma de las ruedas de los camiones esto habrá llovido y pasan como puercos los camiones no deberían pasar por acá pasan igual este dobla sobre todo mas que nada creo que me animé a hacerlo este camino este camino que estoy haciendo acá es como un entubadito pero esto es de tierra por aquel mítico video que hice aquella vez guardé el quinto entonces me animo a hacerlo porque hago el video si no hago el video no se si vuelvo a pasar por acá yo no se si aquella vez pasé por esta 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 listo de suela yo en aquella época no acostumbraba a poner nombre nada yo entre acá por ruta 24 y ahora me da como dos opciones yo voy a elegir la de seguir derecho por lo menos veo que ve pasan estos camiones mira aquí hay uno operativo acá están como yendo esto es la verdad no quiero agarrar mucho el telefono en la mano porque no quiero tampoco que nadie se siente zarpado se que estoy en una zona difícil el camino principal de GPS sería que yo doble acá a la izquierda y me da la opción de seguir derecho yo doblar acá a la izquierda no la veo me parece que no bueno no no hay hay una rara de cerveza tirada no bueno hoy tengo 2,2 km para doblar a la izquierda por esta Calixto Olluela Esto es Pleno Guardel V localidad del partido de Moreno la gente no lo pude mostrar porque lo vi la gente pone la bandera Argentina esto es Argentina entonces yo tendria que mostrar un poquito lo que es la derecha lo van a tirar con todo acá mejor están ahi siempre ensarpados bueno este camino es un desastre loco realmente 1.7 kilómetros para la calle Florencio Sánchez gallina caballo no se nota un clima muy hostil son las 5 de la tarde lo unico no se porque realmente este peces es difícil meterme acá cantarías a ver 1.5 kilómetros para Florencio Sánchez este es el camino me parece si no me equivoco anterior al que yo me habia metido aquella vez la verdad que lo estoy pasando un poco mal que desastre que desastre hermano realmente 1.3 kilómetros para Florencio Sánchez a ver perrito ni el perro ni el perro te da bola gran oportunidad lotes en venta bueno sobre todo acá quien pase mirá lo que es esto 4 agua варbiose rarming 2 2 ¡Pasamos! ¡Un jencio! ¡Un modo! Bueno, ellos también se metieron acá Propiedad privada, prohibido pasar Bueno, sobre todo, ya adelante por lo menos ya se ve una lucecita Estoy a un kilómetro de Florencio Sánchez Este es el camino, o sea, el otro video que yo tengo de Cuartel V Yo venía por acá Antes de empezar a filmar Y después se ve, si no me equivoco Porque era así de desastroso Bueno, acá ya cambia un poco el panorama Por lo menos se ve construcciones un poco más polenta Acá hay una casa tipo quinta A la derecha En el mapa ya estoy viendo Que ahí en Florencio Sánchez ya entro en la civilización Aparentemente Bueno, gente A los que se quedaron en el canal A los que entienden Bueno, esto es Argentina Todavía tengo 700 metros La verdad que no me creo ni yo lo que estoy haciendo Acá no sé en el que pusieron Acá a la derecha Hay una parte que se ve linda Espero que el camino esté pasable Los chicos andan en bici Debe ser divertido Andan en bici por acá Cuidado papi Que estoy yo Mirá como se angosta el camino ahora 550 metros Para Florencio Sánchez Sí, sin ninguna duda Lo que pasa es que yo Lo hice al revés creo este camino la otra vez Yo ahora lo estoy haciendo al revés De lo que lo hice la otra vez Bueno, esto me trae también recuerdos Al video que tengo de Chilincol Cómo está el Para pasar, ¿no? Esto es un desastre, hermano Por 300 metros para Florencio Sánchez ¿Llegaré? Por 300 metros Mirá como está esto Por favor Por qué, a ver Por qué Está listo Yuela Me la tengo que acordar Para no agarrarla nunca más Esto Con un auto Bajito No pasás De ninguna forma Vale Acá hay un poquito de mugre 320 metros Para Florencio Sánchez Creo que la peor parte ya la pasé Esto para mí está todo tomado A mí no me digan Que esto no está tomado Ahí no sé por qué ponen De esas lonas en el piso Será que están viviendo Toman Pero se hacen unas cajitas Más o menos Bueno Eso Fue lo demás Yo tampoco soy Ahora Un tipo que se agarre a banca Estoy acá Porque bueno No sé No me tendría que haber metido Pero ya estoy acá metido ¿Qué voy a hacer ahora? Ya volver para atrás Es más largo Que seguir para adelante Que hijo de p*** Bueno Bueno Florencio Sánchez Aparentemente Es la talla que viene Por lo que veo De costado Está bastante bien El GPS igual Me da la opción De seguir Yo no sé Si seguir por esto Tengo que cruzar Como un arroyito No sé si me conviene Seguir por esta Yo creo que me conviene Siempre seguir por esta Que dentro de todo Estoy viendo Un poco de civilización Si me meto adentro El camino interno Me parece que Claro no Esa era Florencio Sánchez Hasta acá hay un pelotero Bueno ya Es más familiar El asunto Voy a ir 600 metros más Por esta Hasta Cataluña Eso Que loco Despensa el gauchito Necesitas un tractor Hermano Para meterte acá Que hijos de p*** Y mirá Ahí está el bolsito No más Y vos decís El bolsito ¿Cómo anda por acá? Ah pero tiene alto Por eso Lo tiene alto Si no nos da Por acá Por eso Bueno 600 metros más 420 metros Para Cataluña A la derecha Ahí hay como unos Hangares Tipo Serán tipo Invernadero No sé Bueno acá ya hay Una loma de burro Ponele Mirá Ahora vos te parece Que tenés que poner Una loma de burro acá Realmente Yo digo O es un Ah No es un tubo De cemento Como un tubo Bueno el pibe Pasa caminando Tampoco Uno dice capaz Cuartel V Decido Si bueno Vieron lo que era El camino El estado La verdad Unos hijos de p*** Que esto haya sido tomado O no Ya la gente está acá Hermano Hacé el camino Pasá con una máquina Arreglá un poco Hijo Hijo de p*** Mirá lo que es Es mejor andar en bici Que en auto Por acá Sin embargo Ahí a la derecha Hay una canchita Cerrada Mirá Tenés una canchita Y todo Cerrada Con arco Si vos sos un chico Y crecís Y vivís acá Tenés la canchita Mirá Tenés un autito nuevo Un Fiat Kronos Por allá adelante Tenés una camineta Otro pelotero Dos peloteros Uno en cada casa Mirá vos Después te dicen Nosotros somos felices Y claro Bueno Cataluña Es esa que apareció La moto Cataluña La moto apareció Por esa Cataluña Lo único No vi otro auto Pasar Más que yo El único Estúpido Que está metido acá Bueno Esta es Cataluña Esta Bueno Primer vehículo Y ahora yo voy a ir Hasta San Emilio San Emilio En 500 metros Voy a hablar A la derecha La camineta esta De ser A terror Bueno Hay luces LED Esa luz Era de LED Por lo menos Es la única que vi No sé si habrá más Dentro de la moto No sé Qué quisieron hacer Yo estoy dispuesto A pisar el acelerador Y llevarme en puerto Lo que sea Así que El único problema Que puedo llegar a tener Que se me quede el auto No Si el auto anda No tengo ningún problema Obviamente A los animales A los perritos No voy a pisar A los chicos Tampoco Digo Pero esos dos de la moto Se me llegan a cruzar delante Y bueno Trato de escribirlo Y si no Nos vemos Bueno Acá mejoró un poco El asfalto Bajo Allá adelante Parece como que hay un mejorado Pareciera Bueno gente Este video es un regalo Para todos los suscriptores Antipatria Para todos los que quieren ver cosas Que no lo verán en televisión No lo verás en televisión Esto Esto no lo verás en televisión Acá no viene Si Scioli no viene acá ¿Por qué no viene un día acá? Bueno Yo tampoco soy muy guapo Yo desde arriba del auto Caminando Esto no te lo hago Así que lo entiendo también Así Scioli Bueno Bueno gente Acá entramos ya Por lo menos Esto ya Pinta de otra manera Es un mejoradito Voy a acelerar un poco más Y acá si En la esquina Voy a doblar En la calle San Emilio Esto ya no sé ¿Qué es lo que será? San Emilio Ay salgo acá Belisario Roldán Esto ya no es Cuartel Quinto Bueno gente Esta es San Emilio Bueno La peor parte ya pasó Estoy con vida Salí Pasé por ese camino mugroso Así que tienen la parte 2 De Cuartel Quinto Va dedicado para todos ustedes Que me bancan Que no se ofenden Que quieren vivir mejor Que quieren una mejor calidad de vida A los haters Y a los que quieren recuperar Las Islas Malvinas Recupérenla Comiendo polenta Y arriba de una bici Estúpido Así que bueno Será hasta la próxima El video lo voy a cortar acá Así que bueno 20 minutos De Cuartel Quinto Bastante ¿No? Así que bueno Gracias gente Será hasta el próximo video Chau 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 ¡Gracias! 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 ico 8% de las cant discoveras de su guitarra ¡Gracias! ¡Gracias, Chico! ¡Gracias, Chico! ¡Gracias, Chico! carines. you guys having a good night so far? aight awe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estas dos porongas, ¿no? O sea, realmente el 505 es una verga atómica mirá el humo que va a tirar el otro que va con esa mierda con soda, mirá la patente también va tirando humo, irregible tengo el bondi de frente no lo puedo pasar ¡Gracias! ¡Gracias! Vos decís a ver, los pasos ahora los pasos en infracción, pero los pasos porque son dos basuras yo no te compro, hermano ni si me vendés la fórmula para la vida eterna si venís con esa verga el agua no se curva si volví por un ratito chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas personas dicen que algunos de los mejores metalheads son en Alemania o en Europa. Algunas personas dicen que son de América. Pero cada vez que llegamos aquí, ustedes proveen que los reales metalheads son de América Latina. Después de una jaladita inspiración. ¡Alguna! 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 Veamos donde estamos. Lente a todos, quiero tocar otra canción de la Compa de Warp Speed Warriors. Este va a llevar a tiempo de... Desde el mundo de metal en el mundo de metal en el mundo de disco metal. Es una respuesta libre a lo mejor. ¿Tienes que se sienten como danza? No estoy convencido. Ustedes son conocidos por danza, ¿verdad? No, no. We're horrible dancers. No, no, no. We are. I don't think they can do anything. These guys are better than us. No, no, no. I think the challenge is, can you be worse than us, Jinaly? Alright, so we need to rephrase it. Are any of you guys shit at dancing? Bien, queremos ver tus peces de danza, ¿puedes hacer eso para mí? Esto se llama Doomsday Party ¡Gracias! 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 Bueno gente, esta es la calle de Gorriti en la tablada esto acá, esta de la gira es Uspallata mirá la mugre vos fijate la mugre que hay acá esto cuando llueve después por 4, 5, 6 días se hace toda una laguna yo no paso porque igual el alto lo tengo bastante alto pero no paso bien mirá la mugre que hay acá no? o sea esto es mugre que vos decís estos son en el costado de las vías no? mirá la mugre que vos son las vías rocas es una mugre zarpada como puede ser viejo vos fijate vos fijate como se agarraron como un pedacito al costado de las vías acá esto es partido de la matanza y vos decís hasta vereda o sea como vas a agarrar esto mirá acá esto le pertenece al costado del ferrocarril uno puede buscar el tren otro puede buscarlo para mí para mí es una corona lo que sea realmente así es argentina vamos a pasar bien atrás vas a pasar vas a doblar entonces para que me venís echando las pelotas hermano bueno nada gente es el sol el que se mueve arriba de tu cabeza el agua no se curva y nunca viste un satélite en órbita nada más nosotros no somos borregos y esto fue no lo verás en televisión chau chau busca chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Pum, pum, 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 pum! All right hold up. Hold up. You've got to pick your favorite. Let's have a cheer for Harmon Lee. All right, all right. Let's have a cheer for Mr. S sphere ETF. Your audience doesn't lie. Bueno chicos, tenemos tiempo para un poco de música para ustedes ahora. Y este siguiente, quiero dedicar a todas las mujeres en la audiencia. ¿Hay alguna mujer en la casa? ¿Estamos bien? Es muy bueno para un programa de DRAGONFORCE. ¿Están 7 o 8 mujeres? No es malo. Bueno, escucho, quiero dedicar esta siguiente canción a ustedes. Esta siguiente canción es una canción de una canción de Céline Dion. Ustedes pueden reconocer que es una canción de la canción de TITANIC. Están en el centro, de la escena al bában. Ustedes pueden reconocer que se sienten en la canción de TITANIC. ¡Suscríbete al bában! ¡Ustedes pueden reconocer que sea un rato! ¡Es el rato! ¡Esa es la canción de TITANIC! ¡Es el rato! ¡Es el rato! ¡Es el rato! ¡Es el rato! ¡Esta! ¡Gracias! 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 Buenos Aires I want to start off saying something tonight is Sam is fucking desperate to get laid get away from that guy I can't go away actually I'm finding even a pig so I hope tonight you'll leave me alone Thank you Sam please fuck off so so first Buenos Aires I gotta say something very important and on behalf of everyone in the band I want to fucking apologize really in the bottom of my heart for waiting so fucking long to be back you guys fucking ruined it not the fucking ugly thing F.I.B. 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 I fucking love this place really miss you guys and I got the fucking summer to show you how much fucking steak I've eaten this fucking last year I think we love you guys man but here's the but I got I got some fucking short memory these days because I've played too many notes for too many years so I have a camera here I want to take you guys with me I want this memory I want to see you guys give me the fastest circle fucking hit I've ever seen and I have a fucking challenge last night Santiago they gave me the fastest I've ever seen so far and you guys are representing Argentina and you're gonna show the rest of the fucking world that you guys kick their fucking ass right okay I want you guys to fucking circle hit to cover a Taylor Swift give it to me this is wildest dream I said man took a lot of your stuff I want to listen to the world and I'm the one that's wrong and I don't know it's nothing I need to run so far that you need to know what you're so proud and you're looking for a while and you're looking for a while and you're looking for a dance and you're looking for a dance but when I'm thinking stories please please say you're looking for me in that fashion but the sunset place to go and see cmd the island is that innocent till the wild dreams come one one three come ¡Gracias! 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 We've got time for two more songs for you all tonight. And this next one, Queremos volver a la primera DRAGONFORCE ¿Están listos para esto? ¿Puedo hacerla? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Esta es la calle Guayamalleja Pasa rato que no pasó nada por acá hoy me tengo que volver a pasar ya estoy saliendo de lo que es la calle de tierra aquí están los dos que me llaman de gomilla cuando es medio un samsa un aire oscure 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 una vergüenza lo que hicieron a la gente los colectiveros también porque apoya de que yo no lo quiero en la calle te vuelvo loco lo que sea lo que sea están haciendo lo que hacían en cuarentena ya están mirando ahora están haciendo un acto de presencia ayer ayer bajaban ayer bajaban a la gente con un tipo de manopola de la 45 que realizaba y desarrollaba el truco lo que tengo que decir es cuando agarras un tinta que es una piscina hay que empadarte con de alguna manera no puedo decirlo a mi etna lo digo pero acá no lo puedo decir la gente que hace es agarrar a los delincuentes no puedo sacar molestarme a la gente que viene de trabajar y hacerte ver el tiempo al chofer eso fue, yo lo entendí como un mensaje de decir querían seguridad ahora chupenla esto es detrás del barrio de los paraguayos parte 4, parte 100 ya me olvidé cuantas veces esto yo más que nada quiero que vean esto esta es la parte llegando a Russo cada vez está peor la basura cada vez se va a caer más atrás ¿qué es lo que es esto? ¿qué es lo que es esto? ¿qué hace la señora? un tipo ahí con unos ritmos una señora con un palo ¿qué quieres encontrar acá? mirá lo que es una enfermedad ¿qué vas a encontrar acá? y se nota que pasó un camión ¿qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿qué es lo que 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 es? esta es Juan Lavallé y esta le voy a doblada a la derecha es Ruzso Federico Pedro Ruzso fue intendente de la maquina yo voy a doblada a la primera que es Juan de Alador ah bueno eso mataron al colectivero no se crean, para mí son capaces y no es por defender a ningún político pero de ambos bandos los penalistas son capaces de haber mandado a matar a la policía ahí en retiro y estos delincuentes son capaces de haber mandado a matar los de capital los del PRO los de Macri, mandar a matar al colectivero para hacer política nosotros no somos borregos y esto no lo verás en televisión chau chau ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!